Pues qué te puedo decir, fue una sorpresa para mí, fue una sorpresa para todos. Es momento, lo van a saber definitivamente, pero sí, mientras no lo sepan, este mejor. A mí no me gusta hacer un show con mis relaciones y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas. Muy feliz y todo, pero ¿y las hijas? Parece que los retoños de Juan Soler desaprueban por completo a su nueva novia, ya que ellas piensan que lo quiere dejar en la calle sin un solo centavo. Juan Soler se sintió completamente libre de compromisos e inmediatamente buscó pareja. Al parecer no tuvo que salir a buscarla muy lejos, porque supuestamente encontró el amor al lado de su compañera Paulina Mercado. Aparentemente ella tendrá que hacer un gigantesco esfuerzo, para que las hijas de Juan Soler la acepten de una vez por todas. Hace apenas unos cuantos días se dio a conocer que Maki y Juan Soler por fin habían firmado su divorcio, pues por más de que lo intentaban una y otra vez, no pudieron reavivar la llama del amor. Pero quien estaba extremadamente preparada para este rompimiento era Paulina Mercado. Más temprano que tarde mandó a volar a su novio con tal de quedarse con el protagonista de la telenovela Cuando Me Enamoro. En el pasado mes de noviembre se dio a conocer que Juan Soler regresaba a las telenovelas y formaría parte de la producción de El Amor Invencible, una que corre a cargo de Juan Osorio. Ahora que se hizo público este nuevo noviazgo, entendemos por qué Juan Soler tenía tanto interés en continuar, siendo parte del elenco del programa Sale el Sol. Los noviecitos conformados por Juan Soler y Paulina Mercado dieron a conocer su romance, obvio, durante la transmisión del programa. Y aunque sí parecía una bonita historia de amor, parece que es todo lo contrario. Fuentes cercanas aseguran que cuando las hijas del actor argentino supieron que su padre tenía nueva pareja, rápidamente reprobaron esa relación. Al parecer, tanto Azul como Mía piensan que Paulina Mercado solamente se hizo novia de Juan Soler por intereses económicos y que ella en realidad se fijó en la cartera del también actor. Y es que sí resulta bastante raro que Paulina haya hecho todo lo posible para que Juan se quedara sí o sí en el programa Sale el Sol. Otra cosa que también resulta bastante extraña fue que cuando Juan Soler dio a conocer su relación con Paulina, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y esa quién es? Y es que a pesar de que Mercado tiene una carrera de más de 20 años, para muchas personas ella es una completa desconocida. Así que no nos debemos de extrañar si de un momento a otro su fama sube como la espuma, gracias a Juan Soler. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.